Es un acto conmemorativo por la pérdida de tres compañeros hace 40 años en una tragedia que no ha trascendido en la sociedad y que nosotros debemos aferrarnos a ella para que no se pierda. Nuestra intención es conmemorar estos 40 años de la pérdida de los compañeros de Jerez, de Montes, de Busnelli con mucho respeto, con mucha empatía, con mucho amor. Hemos trabajado de manera articulada con los compañeros de Historia Obrera que nos vienen acompañando ya hace muchos años con el fin de rescatar nuestra historia y tenerla vigente y para no volver a cometir los mismos errores. Para los trabajadores es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Los familiares de los compañeros que hemos perdido en la tragedia ya están presentes en la sala de filtros para destapar la primera plaqueta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora las familias y la dirigencia de la empresa acompañado por nuestro secretario general van a estar destapando una en el hall central que también, bueno, es conmemorativa y va a tener la posibilidad de acceder al video. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestra intención obviamente es que los compañeros más jóvenes puedan conocer esta historia que puedan recordar a esos compañeros que hemos perdido trágicamente. El colectivo de los trabajadores debe reconocer su historia debe recordarla, debe tenerla presente porque es importante en la construcción de un futuro y eso es a lo que apuntamos con esta conmemoración que tiene un hecho especial que fue en el contexto de la dictadura con todo lo que eso conlleva la persecución a los trabajadores la falta de presupuesto laboral que, bueno, fue lo que nos llevó a esta tragedia. Para nosotros es importante que esto trascienda más allá del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata para la sociedad de nuestra ciudad porque es una historia que marcó un antes y un después en cuanto a la generación en nuestra central y que, bueno, marcó un antes y un después también para las familias de estos tres compañeros así que esa es la importancia que para nosotros tiene y que esto sea una herramienta de cara al futuro para poder capacitarse, para poder tenerlos presentes y ejercitarla en memoria. Es importante para conocer la verdadera historia que vivieron los trabajadores y no la que quiso contar la empresa en ese momento que no es la realidad. La realidad es la verdad es la que cuentan los trabajadores que estuvieron en ese momento. El movimiento obrero es uno de los sujetos principales de la sociedad donde vivimos y la posibilidad que hoy tenemos de narrar una historia, una tragedia laboral en este caso, una historia que durante 40 años no fue contada y que a partir de la movilización emocional de los trabajadores de la central, de los familiares de la predisposición del Sindicato de Luz y Fuerza y de nuestro trabajo, hemos podido reconstruir estos episodios armar un documental para que esta historia después de 40 años pueda ser conocida públicamente no solo en el gremio sino en el conjunto de la sociedad nosotros estamos convencidos que tiene que ser una historia de la ciudad de Mar del Plata para recordar a estos trabajadores, para conmemorarlos pero para también pensar temas de seguridad y higiene en la actualidad nuestra satisfacción es haber podido hacer ese documental y hacer ciertas marcas en el edificio que tienen que ver con un señalamiento en términos de memoria histórica dentro de la central hay un homenaje, una placa para Jerez, para Monte para Busmeli, los trabajadores fallecidos en el trágico accidente hay un reconocimiento institucional en el hall central del edificio y hay una placa que acá vemos que narra esa historia que deja un QR con el documental para que lo conozcan los trabajadores de la central pero también la ciudadanía en general que pueda pasar por el lugar y que se interese por esta historia